5 de octubre de 1988, 19 años tenía yo, había vivido mi adolescencia y mi juventud siempre en dictadura, para mí la dictadura era ya lo peor del mundo, y la posibilidad de que dara el no nos abría un espacio hacia la democracia, y para nosotros y para mi generación era la libertad, la esperanza, era el bien, el bien superior, el bien supremo, era algo que no tenía tintes, era solo bondad, solo posibilidad, solo libertad, apertura y participación, entonces era una esperanza muy grande que eso pasara. El día, lo que vivimos yo particularmente con una emocionalidad muy intensa, partiendo por emociones como el miedo, pero muy grande, que la dictadura no reconociera nada, que saliera a las calles, a reprimirnos, a impedir, es lo que se iba a expresar en las urnas, al mismo tiempo con mucha esperanza, con el sueño de que ganara el no y que eso abriera los canales de participación, abriera la democracia y la posibilidad de elegir por primera vez en la vida a un presidente o presidenta en democracia. Entonces fue un día cargado emocionalmente de una alta fluctuación emocional, miedo, tensión, angustia, al mismo tiempo acompañada de mucha felicidad, mucha esperanza y también mucha alegría. El minuto del reconocimiento por parte de la dictadura de que había ganado el no y el día posterior, porque el reconocimiento fue un día de mucha alegría, de mucha esperanza, de mucha ilusión, de descubrir un mundo que para nosotros era absoluta y totalmente desconocido. Solo habíamos conocido la dictadura. Gracias. Gracias.